Hay momentos donde las palabras no alcanzan para decir al Creador de los cielos y la tierra lo que sentimos. Esas emociones que se mueven en nosotros al ver la manifestación de su amor, al ver sus bendiciones. ¡Aleluya! Miriam, ¡hey! Miriam, bendecida preciosa hija del Eterno, bendecida tu vida, bendecido tu matrimonio, tu casa, tu economía, tu despensa, tu salud, bendecida la vida de tu hija, de tu hijo, bendecida la vida de tu nieta, de tus nietos, bendecida la vida de tus sobrinos y sobrinas, bendecida la vida de tus hermanas que te aman, bendecida la vida de tu hermano que te ama, tu hermano te ama, tus sobrinos te aman, Nosotros te amamos Mis hijos preguntan y dicen ¿Cuándo vamos a ir a ver a la tía Miriam? Y yo les digo Ey, ¿y ustedes por qué quieren ir a ver a la tía Miriam? Díganme la verdad Y ellos dicen la verdad ¿Y sabes cuál es la verdad? Es que la tía Miriam, cuando nosotros vamos Ella nos hace regalos, nos da helados, nos da dulces Claro, por eso es que ellos quieren verte Pero te aman, te aman Y también ellos están orando por ti También Catherine está orando por ti Te amamos Miriam Amamos al tío Héctor El famoso tío Héctor Siempre, siempre recuerdo Ese día cuando él viene con esos limones y me dice No, llévelos Pero aquí en mi pensamiento dije ¿Cómo? El tío Héctor fue, caminó Fue y compró esos limones Y ahora me los voy a llevar yo Pero cuando me voy dando cuenta Que los limones están en tu patio Siempre me acuerdo de eso Así que dile al tío Héctor Que se prepare Porque cuando vaya Voy a tomar ese árbol Lo voy a sacudir Y voy a poner un saco ahí abajo Y voy a llenar de limones Y me lo voy a traer a Miami Aleluya Y vamos a tomar hasta sopa de limones Aleluya Bendecida Miriam Recuerda esto El gozo de Yeshua Nuestro Mesías Es la fortaleza para ti El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo de Yeshua Mi fortaleza es El gozo de Yeshua Mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo Puedes hoy cantar Si tienes ese gozo Puedes hoy gritar Aleluya Ahí en tu oficina Ponte a gritar De gozo De alegría Bendecida Miriam Bendecida Con toda paz Bendecida Bendecida Aleluya Bendecida tu vida